Cinco soles en Girón-Camaná, ciento cincuenta y ocho. ¡Ah! Y recuerda, con tu apoyo, ayudas al sostenimiento económico de la emisora del Rosario. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Saludamos a Chimbote con Radio RSD, Radio Santo Domingo. Arequipa, muy buenos días. Con Radio San Martín. Lima, con Radio Santa Rosa. Buenos días, Cusco. Radio Veritas, Zucayali. Muy buenos días con Radio Cepagua. La Convención, buen día. Radio Quillabamba. Puerto Maldonado, muy buenos días, Radio Madre de Dios. Y estas son las emisoras dominicas del Perú. Y también tenemos pues que saludar a Huánuco a través de Radio Huánuco. Ayacucho con Radio La Voz de Ayacucho y Puno con Radio Pública. Y a Emetagua que nos pone en todo el Perú. Rosa María, muy buenos días y frías mañanas. Heladas mañanas acá en Lima. Bueno, como siempre digo, para el resto del Perú debemos dar risca. Pero acá nos estamos congelando. Acá ahí adentro de la cabina es más calientito. Bueno, las paredes del convento son más anchas. Pero hace mucho frío afuera. Ha llovido toda la noche aunque ya paró de llover. Pero es un clima muy duro para los limeños, la verdad. Y mucha gente la pasa efectivamente muy mal. Sobre todo los que tienen enfermedades respiratorias. La pasan pésimo en estos días. Y mientras estamos acá, por supuesto, el Mundial continúa. Mañana hay partido de fútbol, Perú-Francia. Estamos a punto de irnos a la huelga acá para que estos micrófonos sean tomados por los jóvenes valores del deporte nacional aquí al aire. Haciendo la previa porque mañana no nos va a escuchar nadie. Pero hoy sí tenemos noticias que comentar. Anoche venció el plazo para que los candidatos a los distintos gobiernos municipales y regionales se presentaran. O sea, como pasa en Lima y en todo el Perú, se presentaron a último minuto. A pesar de que el jurado los había exhortado a que se presentaran. Tienen días para hacerlo, ¿ah? Pero a la última hora, en el último minuto. Es que tú sabes que a la última hora están las cámaras de televisión, está la prensa, está todo eso. Claro, pero no es solamente eso, te diría. Yo también sospecho que no tienen las listas listas. O sea, tienen los candidatos más o menos elegidos, pero no tienen las listas regidores. Entonces, falla uno, hay que oponer al otro, falta este, falta aquel. Y para Lima, acuérdense ustedes, que se necesitan 40 regidores. De los cuales, evidentemente, los que van coleros en la lista son leales y disciplinados amigos de la casa. Porque saben perfectamente que no van a salir. O sea, es evidente que si tú vas en el puesto 39 de la lista, estás ahí de relleno. No vas a ir ni de casualidad. Entonces, ahí pues cae todo el que pasa, lo cierto, está ahí. Entonces, sí hay un problema, digamos, mucho más complejo para inscribir las listas para la verdad. Pero que denota también cierta improvisación, ¿no? Así es. Por decir lo menos, ¿no? Y escuchaba algunas arengas ayer, ¿no? El señor Urresti decía, voy a estar en las calles, voy a estar en las calles. Decía, no tiene que estar en las calles, tiene que estar en su oficina chambeando, ¿verdad? Este, hay una confusión muy grande sobre lo que un alcalde puede hacer o debe hacer y lo que se ofrece, ¿no? A los distintos, este, grupos que conforman una ciudad. Primero, no se puede contestar a todos. Y segundo, la ley orgánica de municipalidades, así como las leyes de descentralización en el Perú, no te permiten hacer lo que te da la gana. Lamentablemente no es así. Miren ustedes, les voy a poner un ejemplo, el lío de las rayas. ¿Has visto el lío de las rayas en San Isidro? Sí, lo habían pintado bonito para un artista. Mira, es así. El alcalde de San Isidro, como todas las personas supongo que viven en la civilización del mundo, sabe que ante un crucero peatonal los carros tienen que detenerse. Así es. Haya semáforo o no haya semáforo. Ante el crucero peatonal, el auto, el bus, el taxi, se detienen. Y no es que baja la velocidad, ¿no? Para atropellar su adecito, no, no. Se detiene, stop, para. En el mundo civilizado es así. En el Perú no, el crucero peatonal está de adorno. Entonces, el alcalde de San Isidro decidió ponerle unos colores llamativos a un crucero peatonal para que la gente parara. Porque es un crucero peatonal muy concurrido en San Isidro. ¿Qué hizo el alcalde de Lima? Dijo, ah, no, 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 esa vía es metropolitana. Entonces, el señor alcalde de San Isidro no tiene derecho a pintarla. Entonces, la pinto yo como estaba antes. Y en una noche la volví a pintar. Por frear. Pero realmente, ahora, el alcalde de Lima, el que tenemos hoy, tiene una obsesión contra todo aquello que sea artístico, ¿no? O sea, odia el arte. Odia el arte. Lo odia, lo odia con toda su alma, lo que sea cultura y arte, lo quiere destruir. Bueno, entonces, imagínense ustedes, si un alcalde provincial y un alcalde distrital se pueden trompear por un crucero peatonal, ustedes se pueden imaginar lo que en otras materias puede generar, ¿no es cierto?, la confusión de competencias. Entonces, lo primero que hay que decir a los alcaldes es que no ofrezcan aquello que no está dentro de su competencia. Y lamentablemente ofrecen cosas que están fuera de su competencia. Todo el tiempo, ¿ah? Eso, en primer lugar. Un poco de agua, por favor, porque no paro de hablar. Eso, en primer lugar, hay que tenerlo claro. Las competencias, además, a veces no es culpa de los alcaldes ni de los gobernadores regionales, están muy confundidas. Están muy mezcladas. Entonces, lo primero que habría que pedirle un candidato a la alcaldía, a ver si podremos hacer cinco cosas que le podemos pedir a los candidatos a la provincia de Lima, por lo menos. A ver. Uno, no destruir. Llegan y destruyen lo anterior. Y eso cuesta mucha plata. O sea, cuesta muchísimo dinero. No destruyan lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el alcalde anterior. Construyan sobre eso. Vamos a seguir con esta historia de qué es lo que deben hacer los alcaldes, pero ya tenemos en la línea, en este instante, al director de Radio Cutibalú. Radio Cutibalú es un emprendimiento jesuita, pero que se financia de manera autónoma. Desde hace más de 30 años, en el norte del Perú, Radio Cutibalú tiene su sede en Piura, y en realidad tienen una presencia muy importante en la región. Radio Cutibalú, además, hace muchos años, ganó el premio Jerusalén y lo ganó exactamente en la misma fecha que yo. ¿Ah, sí? Desde ese entonces los conozco, desde el 2001. Tienen una gran obra, tienen una gran obra, y, bueno, están en este momento sufriendo, como yo he explicado acá, por los embates de la ley Mulder. Una radio católica, pastoral, con una misión de servicio en el norte del Perú, tiene algunos, ¿no es cierto?, avisos del Estado. ¿Por qué? Porque justamente a las personas a las que sirve, a las más pobres de la región, les interesa conocer, ¿no es cierto?, qué cosa tiene el Estado en campañas que son directamente para ellos. Y tenemos también en la línea telefónica, ha aceptado conversar con nosotros César González, que es el director de Radio Madre de Dios, y también está a cargo de Radio Cepagua, en este momento, está muy relacionado con Radio Cepagua, en este momento, viendo la situación en ambos casos, porque la ley Mulder ya comenzó a atacarlos de una manera frontal. O sea, las radios católicas del Perú están sufriendo los primeros ataques de una ley que se hizo como un castigo a los medios de comunicación limeños, y ha terminado siendo un castigo realmente duro para las radios más pequeñas que sirven a las audiencias que están regadas en todas las zonas rurales y periurbanas del Perú. Bueno, primero, en primer lugar, vamos con Radio... ¿Estamos con los dos a la vez? ¿Nos tenemos los dos a la vez? Ponlo acá nomás, Rosamaría, delante. Delante, ahí tengo que ponerlo. Bueno, vamos con Luis Lozada primero. Muy buenos días, señor director. Muy buenos días, señora Rosamaría Palacios. Es un gusto saludarle. Efectivamente, usted en su última columna del Domingo en la República dijo algo bien importante, ¿no? Decía, la publicidad estatal en un grupo como la República no es un balazo, es apenas un pellizco, porque representa el 3% de los ingresos por publicidad en este grupo. Sin embargo, a medios de comunicación de provincias es mucho más significativo, ¿no? Y efectivamente, fíjese que el día lunes hemos tenido que cancelar dos contratos publicitarios que ya habían sido aceptados preliminarmente por el gobierno regional y por la Dirección Regional de Educación. Y sí, nos está causando muchísimos problemas. Y para nosotros es, sin duda, esta ley Mulder, o también denominada ley Mordaza, es una preocupación muy grande porque en principio no solamente afecta a la radio como radio, sino que también priva a la población del departamento de Piura de tener una información incluso alternativa, porque frente al monopolio mediático que tenemos en nuestra nación, radios como las nuestras son más que necesarias en estos momentos, como lo fuimos en la dictadura de Fujimori, ¿no? Como usted ha recordado hace un momento. Reconocieron nuestro trabajo justamente por eso, ¿no? Justamente quería preguntarle un poquito, porque nuestra audiencia es muy dominica y tal vez no conozca mucho el trabajo de los gestuitas en Piura. ¿Hace cuántos años están ustedes trabajando? ¿Cuál es el público al que llegan? ¿Cuál es su alcance? Nosotros estamos hace 32 años, nacimos un 24 de octubre de hace 32 años y nuestra cobertura es regional. Somos la única radio en la región Piura que tiene cobertura regional y los jesuitas, como usted sabe, tiene prioridades apostólicas y nosotros nos fundamentamos en ella. Y la primera prioridad apostólica es nuestra apuesta fundamentalmente por las poblaciones más pobres y vulnerables del Perú, ¿no? Así es. Entonces, los jesuitas tienen esa máxima, ¿no? Y trabajan en diferentes obras y una de ellas es Radio Cutivalú. En Piura tenemos más o menos un millón novecientos mil personas y Radio Cutivalú es escuchada tanto en la ciudad de Piura, porque es un referente informativo, pero también en muchos lugares de zonas rurales no se escuchan. Ahora, cuando existen problemas técnicos, lo que están haciendo ustedes, lo que están haciendo algunas radios del interior de la región de Piura, están replicando nuestra señal, llega por internet la señal y la replican en sus frecuencias moduladas, para que vea usted la importancia de Cutivalú y el respeto que se tiene por este medio de comunicación jesuita en nuestra región. Ahora, yo me pongo en la situación, por ejemplo, de las lluvias del año pasado y del rol que ustedes desempeñaron en ese momento. Un rol que fue muchísimo más rápido, muchísimo más inmediato para la población que puede desarrollar la televisión. Así es, efectivamente. Y claro, también es cierto que esta ley tiene dos excepciones, ¿no? Emergencias y ahora por las elecciones municipales regionales la OMP también puede difundir. Pero de todas maneras, dado que usted ha tocado el tema, le quiero contar una precisión. Mire, la Dirección Regional de Educación tiene en estos momentos, por ejemplo, apuros en decirle a sus directores de diferentes lugares de la región que necesita tener una reunión urgente con ellos en virtud de planes de gestión de riesgos en sus centros educativos. Y es una necesidad imperante, por ejemplo. Pero esa publicidad, que ya estaba comenzando a salir, se tiene que cortar, por ejemplo, era una preocupación de la Dirección Regional de Educación. Pero sí es una necesidad, además. Ahora, lo que le dicen los críticos es, bueno, pues, si ustedes son católicos, páselo gratis, pues. Es verdad, yo lo he leído, no se ríen, en Twitter. O acaso ustedes viven subsidiados, porque creen que el pago de un servicio es un subsidio, eso es increíble, ¿no? Ustedes viven subsidiados por el Estado, páselo gratis, pues, que tenga responsabilidad social. A las obras, y no es cierto. Por reglamento interno tenemos que saber que las direcciones de las obras jesuitas son las que tienen que gestionar la sostenibilidad económica de las obras. Pero, fíjese, nosotros en Radio Cultivador de Piura tenemos ingresos de alrededor del 65% a 70% por publicidad. Y de ese porcentaje, la publicidad estatal puede llegar a representar fácilmente hasta un 40%. Eso lo digo para que se dé cuenta del impacto económico que puede sufrir una radio de provincias, como usted lo señalaba en su última columna, ¿no? Así es. Claro, estoy perdiendo la comunicación con César González en Madre de Dios, pero es más o menos el mismo problema. O sea, digamos, si del 70% de sus ingresos, 30% son donaciones, etcétera, 70% son avisos por publicidad, y de esos 40% es el Estado. Entonces, efectivamente, digamos, que el 20% del total de ingresos de la radio sea el Estado. Lo matan. O sea, efectivamente. Ahora, mientras tanto, ¿qué medidas piensan tomar? Porque la mayoría dicen, bueno, vamos a tener que despedir personal, vamos a tener que cortar algunos gastos. ¿Qué medidas piensan tomar para poder sobrevivir heroicamente hasta que esto se resuelva? Bueno, hemos tenido una reunión inmediatamente el mismo lunes por la mañana para hacer frente, y hemos suspendido algunas actividades, como por ejemplo, nosotros tenemos activaciones, que las hemos tenido que suspender inmediatamente. Claro. Hemos más bien tenido que, por ejemplo, ver personas que puedan ingresar a marketing para poder visitar las ocho provincias de la región con más fuerza, porque vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que hacer, en la crisis, fíjese, vamos a tener que hacer un esfuerzo de inversión para posibilitarnos mayores ingresos por publicidad, por ejemplo. En estos momentos estábamos intentando que ingrese una persona más, una comunicadora más a nuestra emisora. Hemos momentáneamente suspendido este proceso de selección. por ejemplo, hemos tratado de reducir las salidas de nuestros compañeros del área de comunicación, nuestros reporteros que salen a la calle. Todo lo que es movilidad. En la provincia las distancias son menores y salimos muchas veces en motos lineales, y claro, ese es un consumo de gasolina que la vamos a tener que reducir también, ¿no? El señor lo dice, ¿cuánta gente trabaja en Radio Cotevalú? En estos momentos tenemos a 17 personas. Antes teníamos un poquito más ya los problemas económicos, porque la economía del Perú, ustedes saben más que nosotros. Y más de su zona, que ha sido dura también. Y más de su zona, que ha sido dura también. La segunda región que más aportaba al PBI era Piura, ahora estamos en el quinto lugar de aportes al PBI, o sea que Piura también ha tenido un bajón económico un poco fuerte, y sí, pues algunas personas consiguieron trabajo en otros lugares y nada, lastimadamente salieron. Le pido que por favor... Y damos la batalla aquí, ¿no? Le pido por favor que no se mueva, porque vamos a ir al otro extremo del país, donde está César González. César González es misionero dominico, laico, está a cargo de Radio Madre de Dios y también nos va a contar la historia de lo que están sufriendo, nosotros hemos adelantado ya un poco, en Madre de Dios a raíz de esta ley. Muy buenos días, César. Buenos días, Rosa María, y un saludo muy fraterno también a Radio Cultivalú, que hemos tenido también la experiencia de poder convivir con ellos en algún momento. El verano pasado tuve la oportunidad de conocer las instalaciones y sobre todo la gente que conforma en esa radio tan importante para el norte del parque. Bueno, ¿cuál es la situación en este momento de Radio Madre de Dios, que es una radio hermana de Sodomco? Mira, primero aclarar, Oscar Tellez es el encargado de Radio Sepahua, aunque obviamente a mí me mueve mucho el corazón Radio Sepahua, porque yo estuve hace ya seis años en la zona de Sepahua y expresamente en Radio Sepahua y conozco también la realidad de la zona. Radio Madre de Dios es una radio que, bueno, pues a diferencia quizá de Radio Cultivalú, ha vivido momentos mucho mejores, tenemos 61 años de trayectoria en las comunicaciones, una de las primeras radios del departamento, la primera, y una de las primeras radios también del sur del país. Es decir, en este caso una radio educativa que se ha centrado expresamente en todo lo que tiene que ver con la información, con la educación, en valores, con un estilo de radio que creemos que tiene sentido, que tiene sentido para nuestros oyentes. Por cierto, que no son pocos, que ha sido Avalan y que ha sido una de las mejores opciones o de las opciones más sintonizadas durante también los últimos años. En este caso, Radio Madre de Dios cuenta con muy poco presupuesto, cuenta también con muy poco personal para poder trabajar. En este caso se hace lo que se puede, pero gracias a los presupuestos que nos llegaban, a medida que cambian los políticos también van cambiando también las circunstancias, ¿no? de las diferentes direcciones regionales o para poder informar sobre asuntos importantes como tema de dengue, como temas educativos, nos sustentan parte de nuestro presupuesto mensual y sobre todo ayudan a estar informados a los ciudadanos. Lo que nosotros queremos hacer o indicar no es tanto lo que perdemos como medios, sino lo que pierde la ciudadanía y los oyentes, que es una voz diferente, que es una voz que seguramente escuchen los que no tienen voz, ¿no? Es en ese punto en el que, por ejemplo, también se encuentra Radio Quillabamba, que además el eslogan es la voz de los sin voz. Radio Quillabamba llega por su cobertura de AM, FM y Onda Corta a toda la región prácticamente y a toda la zona de la convención. Incluso se puede escuchar hasta en Puerto Maldonado por el tema de la Onda Corta. Esas radios perdemos, no solo los oyentes, en el caso de que tengamos que desaparecer, sino los oyentes pierden esa voz que es diferente y que es una voz que quieren escuchar. Y en muchos casos pierden las únicas radios que pueden escuchar, como es en el caso de Radio Sepahua. Radio Sepahua está en la zona de Ucayali y únicamente se escucha Radio Sepahua porque no hay una alternativa o porque no hay capacidad de inversión seguramente de otras radios privadas y ni siquiera está Radio Nacional o otros medios públicos. Ahora, una pregunta, César. ¿Cuál es la cobertura de Radio Madre de Dios? ¿Ustedes tienen una cobertura de toda la región Madre de Dios? Bueno, tenemos en estos momentos STM, tenemos repetidores y tenemos por supuesto nuestro acceso a Internet, con lo cual tenemos cobertura obviamente total. Al no tener Onda Corta no podemos cubrir todo el departamento porque no tenemos ni Onda Media ni Onda Corta debido a temas económicos sobre todo y bueno, que se quemó también el transmisor de Onda Corta hace 10 años. Pero tenemos una cobertura mayor que el resto, bueno, que gran parte de nuestra competencia porque emitimos con más potencia, ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales también tenemos más cobertura. Y sobre todo, no hablo de difusión porque al final la gente está confundiendo mucho cobertura con difusión o con audiencia, ¿no? Son términos que hay que distinguir. Nosotros nos dirigimos a una audiencia muy determinada que necesita escuchar esos mensajes que les envía la Dirección Regional de Salud o les envía, por ejemplo, ahora que nos acaban de suspender la campaña de Lala Sin Friaje, pues que les envía la PCM, ¿no? Son un público muy diferente al que tienen otras radios aquí también en la región y en la ciudad de Puerto Maldonado y desde mi punto de vista creemos que también somos necesarios para comunicar a los más aquí. César, yo sé que ustedes trabajan básicamente con voluntarios, mucha de la gente que ha estado allá con ustedes que trabaja, da su tiempo voluntariamente a la radio, es una radio sin fin de lucro pero que necesita pagar la luz, cambiar un repuesto, pagar a los practicantes. ¿Cuál es el presupuesto de ustedes, más o menos? Bueno, aproximadamente tenemos un presupuesto de unos 6, 7 mil soles. Es poquísimo en realidad. De ingresos y de egresos aproximadamente también. Claro. Intentamos mantenernos al día en todas nuestras cuentas, aunque hay veces que nos tienen que echar una mano, ¿no? Pero obviamente para nosotros perder los 500 o 600 soles que van a suponer un contrato publicitario mensual con una entidad, por ejemplo, Dirección Regional de Salud o otras entidades, pues supone un alto porcentaje sobre nuestro presupuesto. Pero bueno, nosotros seguro que vamos a seguir sobreviviendo porque al final es una radio que es para todos y de todos. Y es más, el día de ayer a la PCM, por medio del PNUD, que es el que ha contratado la campaña que nos han quitado el día de ayer, nosotros nos ofrecimos para emitir de forma gratuita la campaña de la gas y friaje, sin ningún tipo de coste para el Estado, porque creemos que es importante comunicar esto a las personas que son nuestra audiencia. Porque creemos también que es importante que entiendan que no nos movemos únicamente por motivos económicos, sino por tema social y por un tema sobre todo de llegar a los que estamos llegando con un mensaje positivo y un mensaje sobre todo educativo. ¿Cuál ha sido la reacción del público de Radio Madre de Dios? Bueno, en realidad, tanto las entidades como los oyentes, yo creo que están un poco a la expectativa. Todavía no se sabe muy bien cómo repercute esto. Igual con los que hablas, que tienen más que ver con el mundo de la comunicación, están más asustados, ¿verdad? Pero no hay una reacción por parte de la gente, porque todavía quizá sea pronto. Y por otra parte, lo que sí que hemos podido sentir es que los comunicadores o las entidades, las diferentes personas encargadas de relaciones públicas de las entidades, pues están un poco asustadas. Quieren ver un poco el formato, cómo quizá cambiar la forma de difusión, ¿no? Quizá buscarle también una vuelta a la ley, ¿no? Yo entiendo que, al final, gran parte de esos presupuestos van a tener que ser gastados en comunicación, porque además es necesario y quizá se busquen alternativas, ¿no? Yo estaba planteando hacer lo que hacemos con otras entidades, programas educativos de cualquiera de los sectores y que esos puedan ser pagados. Eso, en principio, no puede ser considerado publicidad. Entonces, bueno, quizá haya que tirar por ese tipo de alternativas. Lo que pasa es que los spots publicitarios son muy necesarios para poder comunicar, porque son mensajes breves que, obviamente, las personas que se encargan de la publicidad y de hacer las pautas publicitarias saben que ese tipo de mensajes llegan y funcionan, ¿no? Así es. Bueno, para despedirnos ya, Luis Lozada, desde Piura, Radio Cultivalú, ¿qué acciones piensan tomar, si piensan tomar alguna acción para que se conozca el caso de estas radios que hacen un servicio enorme a la comunidad y están siendo duramente castigados por esta medida, por la ley Mulder? Nosotros estábamos hasta hace poco agrupados en la Coordinadora Nacional de Radio, que también por problemas económicos de muchas de sus asociadas ha bajado su ritmo, no se está reuniendo como antes, tengo entendido. Sin embargo, mañana viernes vamos a tener una reunión para que, como bloque de radios, muchas de ellas alternativas, casi todas las radios alternativas, podamos mirar si desde el punto legal tenemos algunas opciones aún, ¿no? Porque cuando nos encontramos con informaciones como la que emite el Tribunal Constitucional, en donde dice, nos vamos a demorar cuatro meses aproximadamente en resolver esto, esos cuatro meses se pueden convertir en cinco, seis, siete, ocho, hombre, y no puedes tener la soga en el cuello ocho meses, pues, ¿no? Ni cuatro, pues. Entonces, vamos a ver qué resultado tenemos de la reunión conjunta que vamos a tener entre varias radios hermanas. No sé si, Madre de Dios, un abrazo en principio a los amigos de Madre de Dios, está ya enterado de esta reunión que vamos a tener. En todo caso, dentro de un momento me puedes llamar o yo te voy a llamar porque tengo tu teléfono, y ponernos de acuerdo en dicha reunión, ¿no? A partir de ahí ya estaremos viendo nuestro plan de acción, ¿no? Así es, aunque sea por Skype. Y que ha sido una puñalada, ¿no? Aunque sea por Skype y que todas las radios católicas y alternativas se junten, Sodomco tiene siete emisoras, hermanas, cada una con su propio presupuesto, con su propio personal, con su propia autonomía, que nos enlazamos todas las mañanas, así que lo están escuchando también en el resto del país. Y la idea es que si hay una coordinadora, que es una plataforma de, digamos, de diálogo para ustedes, puedan trabajar desde ahí una propuesta para el gobierno, porque creo que esto es muy grave, mucho más grave de lo que acá en Lima se puede entender, ¿no? Sí, perdón, la reunión es pasado y efectivamente es diezca, y nosotros queremos agradecerle a usted muchísimo porque, fíjese, también programas como el que usted tiene ayudan, porque son programas diferentes, programas alternativos. Usted se da cuenta que el monopolio mediático no necesariamente se interesa por estos temas. Ahí está la respuesta. Esto es lo que quieren. Muchas gracias, señora Rosa María Palacios. Gracias, gracias a Luis Lozada, director de radio Cutibalú desde Piura, gracias a César González, director de radio Madre de Dios, y gracias a todas nuestras radios afiliadas que están escuchando en este momento. Sabemos que están sufriendo, sabemos que para todas esta es una preocupación muy seria, y por supuesto no nos vamos a dejar de ocupar del tema. Nosotros somos una radio también alternativa, chiquita. Nosotros no tenemos publicidad del Estado, pero acá César me quiere decir algo más. Te escuchamos, César. Sí, nada más insistir en lo que acaba de decir el director de radio Cutibalú, y a quien le agradezco también. Nosotros hemos estado en la CNR en estos momentos, bueno, como saben, está prácticamente, bueno, pues está muy debilitada. También Ader está trabajando y ha hablado con Hugo en Ecuador para ver cómo podemos unir nuestras fuerzas y decir eso, que la unión hace la fuerza y que nosotros, al final, como somos tan pequeños que nosotros, y quiero decir, y gran parte de los medios que conforman estas redes, que somos tan pequeños que quizás sea más fácil seguir adelante porque quizás seamos más creativos en las soluciones. Así que mucho ánimo y seguramente esto salga adelante. Yo soy optimista en que esto se va a solucionar. Muchísimas gracias a César González, muchísimas gracias a Luis Lozada, Radio Cutibalú. Ahí tiene el congresista Mauricio Mulder. Esta es su venganza. Esta es su venganza política con Keiko Fujimori, ¿no? De matar a los medios de comunicación en el Perú y no darles el avisaje del Estado. A los grandes ni los toca. A estas pequeñas radios que hacen un servicio ejemplar las mata y que tienen presupuestos. Ustedes han escuchado, Radio Madre de Dios vive con 6.000 soles, por el amor de Dios. Eso no es ni la cuarta parte del sueldo de un congresista. Vamos a la pausa y volvemos. ¡Primicia calientita! ¡Nos vamos pa' Chincha Familia! Visitaremos la vistosa y popular comunidad del Carmen con su contagiante ritmo, color y sabor. Realizaremos la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y, por supuesto, nos deleitaremos con la rica sazón de Mamaine. Allí no queda todo. Luego, nos dirigimos a la calurosa Chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces. ¡No te quedes en casa! Nos vamos el sábado 21 de julio. Recuerda, los asientos son numerados. Llama al 427-6593 o visítanos en Girón-Camaná 158. Radio Santa Rosa, 61 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, ¡conócenos! Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org Orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculaser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante. Exámenes especializados. Convenios con todas las EPS. Solicita tu evaluación de cortesía hasta el 16 de junio. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperu.com Oculaser, líderes en láser para la visión. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ocho de la mañana con 33 minutos. Estamos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Guillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y AM Tagua. Rosa María. Bueno, Madre de Dios, como dijo César, hace 10 años se quemó el transistor y no han podido cambiarlo, por eso no tienen cuenta corta. Entonces, no se imagina las carencias con las que se trabaja, y se trabaja igual, se trabaja con alegría, con gusto, porque hay un espíritu de servicio. Eso lo están matando, pero matando. A los medios grandes de Lima, al Comercio, a la República, ni les van ni les viene. Al que le interesa poner su avisaje es al Estado. Porque, ¿qué va a pasar cuando en seis meses la gente diga, el gobierno no hace nada? ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno? Es que Mulder no nos ha dejado poner un solo aviso en seis meses. Ah, bueno, pero el gobierno no hace nada. O sea, te atan de manos de todas maneras. Todos pierden. Pierden el público, pierden el Estado, pierden las radios más pequeñas del país. Dice, ¿quién gana? Tres o cuatro políticos vengativos que han decidido organizar un carnaval. Dicho sea, en paso, a los políticos vengativos, les recomiendo leer la declaración de principios sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pertenece a la OEA. Hay un punto específico en el cual se dice que la publicidad del Estado no puede ser ni premio ni castigo. Pero así de claro, ni premio ni castigo. Y dice que se tiene que establecer con cristianos de razonabilidad. Increíble. Bueno. Estamos aquí con un periodista que es en parte culpable de todo lo que estamos sufriendo. No es una broma. No, es un periodista de investigación, acucioso, trabajador, meticuloso, pesado para los congresistas, que ha logrado meterse a la entraña del Congreso, a donde la información es escasa y esquiva, y ha logrado desentrañar una serie de misterios que ha ido presentando domingo a domingo en Cuarto Poder. Se trata de Daniel Llovera. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto. Has hecho del Congreso en tus últimas presentaciones en Cuarto Poder el objeto de tu estudio, ¿no? Y esto ya tiene cuatro semanas, me parece. Tres. Tres semanas, ¿no? Lo que pasa es que en los tres reportajes ha habido bastante información, ¿no? Mucha información. O sea, desde los gastos del Congreso, la empresa de seguridad del Congreso y prensa, obviamente, muy importante, notable. A ver, trolls, arranquen, que ya está Daniel Llovera. Y, obviamente, lo último es la militarización, ¿no es cierto?, de la seguridad del Congreso con personas muy cercanas a Emilio Montesinos. O sea, gente que viene de los noventas en retiro, puestos por el famoso coronel Walter Jibaja. Un hombre que se ha hecho público gracias a estos reportajes y que nunca ha insultado a Daniel Llovera. ¿Sólo insulta a mujeres? ¿Sólo a los importantes? ¿Sólo no? ¿Sólo? A los que no. A los que no. Yo reclamo, ¿por qué me insulta a mí? No insulta a Daniel Llovera. No, a ver, ¿cómo te metiste en este camino? Porque es un camino complicado. Hay una mayoría que está muy, muy, pero muy molesta con estos descubrimientos. Bueno, surgió un interés en mí, en la dirección del programa de Cuarto Poder, por conocer un poco los gastos en general del Congreso. Y, bueno, no salió el primer domingo por un tema de salud, etcétera. Pero ya luego, al domingo siguiente, lo retomamos y nos enfocamos básicamente, como ya se había publicado lo de las flores. Exactamente. Y aparte los gastos estaban afuera. Exacto. Pero como ya tenía esta información, entonces profundizamos un poco más y nos metimos a la contratación del personal. Pero no a lo cuantitativo, sino a lo cualitativo, a lo administrativo, a la forma como se había nombrado, es decir, ya pasado a planilla de estables, a determinados funcionarios que no cumplían con los requisitos para ser nombrados o para ser calificados como estables. Era gente que tenía muy poco tiempo de servicio, en algunos casos un año y medio, cuando el requisito dice que tienen que estar cinco años de manera continua e ininterrumpida. En serio, entre paréntesis, el Estado peruano hace lo que le da la gana con la estabilidad laboral. Sí, claro. Porque a los privados te obligan a contratar a los tres meses, a los que no son privados inventan la regla que quieren. Claro, y en este caso el detalle es que para hacerlo tuvieron que dejar en stand-by, en suspenso. Su propio reglamento. ¿No es cierto? Claro, el estatuto que ordena este tipo de actos administrativos. Entonces, y hasta ahora está en stand-by. Ah, no, no, y hasta ahora está suspendido. O sea, que puede seguir contratando gente. Claro, exacto. O sea, sin ningún problema. El señor Galarretas se puede ir y como fin de fiesta, digamos, le puede dar estabilidad laboral absoluta a todos los que quieran. Claro, y eso, digamos, son hechos administrativos, son hechos internos del Congreso, etcétera, y por eso solicitamos entrevistarnos con el presidente, con el congresista Luis Galarreta, cosa que no fue posible, pero sí con el oficial mayor del Congreso, con el señor José Chavasco. Pero él no tenía conocimiento de lo principal, ¿no es cierto?, de esos nombramientos. Bueno, si el oficial mayor no tiene conocimiento, entonces esto se ha manejado ya a nivel estrictamente, únicamente, exclusivamente de mesa directiva. Y la mesa directiva son cuatro. Claro, el presidente y sus vicepresidentes. Así es. Uno está ahorita en Rusia, bien por él, el señor Acuña. Acuña. Hay seis que se han ido de viaje, a Baracho de Plata y al Parlamento. ¿Quién diría? Alguien dijo, en España 82 no se iban ni a Huacho, no tenían los diputados para irse a ninguna parte. Pero, en fin, ese fue un primer paso. Luego, la información de la cantidad de gente contratada por el área de prensa. Claro, o sea, actualmente el área de prensa tiene, lo dijimos ahí y lo reconoció en la entrevista el jefe de prensa y comunicaciones del Congreso, el señor Cristian Peralta, 109 trabajadores. No es que los 109 trabajadores hayan llegado con esta gestión, ¿no es cierto? Es que ahora son 109 trabajadores, se han incorporado varios. Para que se hagan una idea, Radio Cutibalú, que le da un servicio de prensa de primera calidad a toda la región Piura, tienen 17 trabajadores, ¿no es cierto? Claro. Radio Medio de Dios no debe tener más de cuatro. ¿Ok? ¿Para qué quiere el Congreso, que no es un medio de comunicación, tener 105 personas? 105 personas en la redacción de un radio. ¿Acá cuántos tenemos, este, Proctor General? 25. 25 personas para esta radio modesta. Y yo no creo que hayan 117 o 120 en RPPA, y mucho menos en Exitosa. La explicación es que como ahora tienen un canal de televisión, entonces eso, ¿no es cierto? Esas exigencias obligan a tener esa cantidad de personal. No, no, perdón. Ellos tienen un canal de televisión que produce una hora diaria. Daniel. Sí. Daniel ha sido reportero conmigo. ¿Entre cuántos producíamos mi programa de una hora diaria? 15, o menos, a veces 12. No, no, no. No pasábamos de 10. Claro, pero te estoy contando hasta los camarógrafos. Ah, del estudio, ¿verdad? Hasta la técnica. Del estudio, del estudio, ya. 15. Y hacíamos, no es por nada, una hora de buena televisión. Y yo he visto el canal del Congreso. O sea, si alguien tiene problemas de insomnio en las noches, les recomiendo que lo graben porque es buenísimo. Te deja seca en tres minutos. Todas son volteadas, lecturas, lecturas del diario oficial en peruano. Es aburridísimo. Para eso necesitas 105 personas y 10 en redes. Entonces, si contrastas eso, ¿no es cierto?, que es lo que realmente hace este canal con la cantidad de trabajadores, entonces, válidamente puedes cuestionar la explicación que dan, ¿no es cierto?, y puedes darle vuelta a esa explicación. Entonces, y lo interesante es que el 11% de ese personal es, o sea, 12 personas, es gente que se dedica a redes sociales. Claro. Habría que preguntarse, ¿cuál es el trabajo de redes sociales? Porque, este... Mire, yo manejo mi Facebook, mi Twitter. He revisado el Twitter, el Facebook, entonces, digamos... Escribir... No sé, habría que contrastar la producción de estas cuentas con la ley. Escribir en la cuenta del Congreso, es decir, hoy se aprobó la ley tal, no te demora más, qué sé yo, un minuto, si tienes algo de seso. Y dos, si tienes poco de seso. Entonces, este, para escribir eso, o sea, yo manejo mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de, ¿qué pasa?, mi blog, todo lo hago sola. Nadie me ayuda, hasta las fotitos las juego yo, todo, mis videítos, todo lo hacemos acá, Naila, solita, ella, acá, hace todo lo que es multimedia. Ustedes me están viendo por Facebook Live, gracias a una persona, una sola. ¿Para qué quiero 105 y 10 que se dediquen a redes? 12. 12. Ah, gracias, son 12. Siempre preciso, siempre preciso, Daniel, por eso nos metemos de líos. Claro, entonces, 12, que cada uno tenga, no sé, pues, 50 trolls, tienes a 1.200 trolls haciéndose la bajada de la red. Y yo no lo digo, o sea, hay congresistas de la República que han venido acá y nos han dicho varias veces que tienen miedo de ir al Congreso, miedo de ir a su centro de trabajo. ¿Te han dicho eso? Sí, Johnny Lescano, Kenji Fujimori. A mí también me dijo que tenía miedo. Que tenía miedo. Y a mí le habían mandado una corona de muertos. Y le dije, no, está exagerando, congresista. No, no. Me dijo, yo no soy exagerando. Y me contó una serie de cosas. Sí, claro. No, no, es que son hechos puntuales, uno tras otro. Yo ayer les decía todo lo que un congresista hoy no debería hacer si quiere salvar su reputación y su prestigio. En primer lugar, no botar ningún papel a la basura. O se los come o los quema. Porque eso va a pasar de todas maneras. Si tienes gente que ha trabajado en el servicio de inteligencia, ¿qué creen que hacen en las noches? Revisan basureros. De todas maneras. O sea, la oficina de Kenji abierta, por lo menos nos están mandando un mensaje. El tema es que ahora los congresistas con los que he podido conversar tienen preocupación, ¿no es cierto? Tienen temor, ya no solamente del coronel Jibaja. Me han comentado que este temor ya es más grande por las personas que rodean al coronel Jibaja, o sea, por la cúpula que se encarga de la seguridad del Congreso. Ahora, ¿en qué medida? Vamos a hacer una pausa, pero ¿en qué medida esta es una plataforma partidaria de Fuerza Popular para la campaña 2021 con recursos del Estado? Esa es la pregunta, ¿no? Porque tú ves los videos, tú ves las fotos y bueno, ahí están algunos. Vamos a la pausa, no me adelante usted la primicia. Y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veras y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Primicia calientita. Nos vamos pa' Chincha Familia. Visitaremos la vistosa y popular comunidad del Carmen con su contagiante ritmo, color y sabor. Realizaremos la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y, por supuesto, nos deleitaremos con la rica sazón de Mamaine. Allí no queda todo. Luego, nos dirigimos a la calurosa Chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces. No te quedes en casa. Nos vamos el sábado 21 de julio. Recuerda, los asientos son numerados. Llama al 427-6593 o visítanos en Girón Camaná 158. Radio Santa Rosa. 61 años llevando buenas nuevas en tu vida. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción. Un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual, no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papá Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María Palacios, adelante. Nos estamos hablando del siguiente reportaje, Anilio Vera, pero mejor no se lo cuento porque nos matan a los dos más o menos de la esquina. Bueno, denunciar a una plataforma de seguridad que viene de la época del montesivismo, que tiene métodos de amedrentamiento bien claros contra la prensa y contra los congresistas opositores, ¿tiene que haberte costado algún sustito o no? ¿no te ha llamado o nada? Eh, no. Ten cuidado porque ese perro que ladra no muerde, pero ese si no ladra estás en problemas porque va a morderla. Sí, en realidad, bueno, es una premisa que hay que tener cuidado siempre, ¿no? Pero en este caso, por suerte, hemos podido hacer nuestro trabajo. Se va a Panamá, Jibaja. Sí. Sin fecha de retorno. Se ha ofrecido que va a salir. Es que yo ahí tengo dos versiones. Una que me la dieron el mismo domingo en la tarde, que había pedido licencia solo por dos días. Y la había pedido en esa misma semana. Digamos, el jueves. Jueves y viernes. Sí, y la otra es que ya estaban planificadas con anticipación. Entonces, que no era licencia por dos días, sino vacaciones. Digamos, hay que ver si hay retorno. No, porque si son solo dos días, entonces el miércoles ya tiene que haber estado... Hoy día el miércoles ya tiene que ser incorporado. ¿Se ha chequeado el movimiento migratorio? Creo que ya no podemos chequear, ¿no? ¿Tengo una cuenta de que podemos chequear? No, no, sí, sí, sí. Lo que pasa es que tiene un costo eso, ¿no? Ah, bueno, podemos. Salió a Panamá y lo dijo la República ayer, ¿no? Claro. Pero no sabemos si ha regresado o no. No, no, no. Y algunos congresistas señalan que ante el escándalo, efectivamente, Galarreta les prometió que lo iba a remover. Galarreta sigue siendo presidente del Congreso hasta el 28 de julio, o hasta el 26, que elijan otro. Entonces, pero eso no ha sucedido. ¿Por qué crees que no pasa nada? O sea, que estas personas están absolutamente seguras, no solo él, sino todo el entorno y su experiencia, digamos, de cooperaciones psicológicas y qué sé yo. Ayer escuché al congresista Bruce diciendo que, efectivamente, el presidente del Congreso había prometido que iba a hacer algo al respecto. Pero también tengo otras dos versiones de esa reunión que, digamos, que señalan que ante la exigencia por hacer algo, por tomar cartas en el asunto con el coronel Jibaja, el congresista Galarreta, digamos, no sabía qué responder. Es, digamos, es una noción. Lo que quiere decir es que tiene una buena protección Jibaja. Claro, pero... Que va más allá de Galarreta. Pero entonces ahí es válido preguntarse, este, la permanencia del coronel Jibaja depende del congresista Galarreta o no. No. Entonces, es una pregunta, ¿no? Vale la pena. El congresista Galarreta debería... O sea, si el congresista Galarreta no lo puede remover, y es un jefe de seguridad, vamos, no es el presidente del BCR, ¿no? Pero, este, no lo puede remover. Si él no lo puede remover, significa que él no lo puede colocar. Que él no lo colocó ahí. Bueno, no, estuvo antes, ¿no? Claro. Estuvo desde el inicio de la gestión de la congresista Galarreta. Por eso. Pero lo colocó en la bancada. Lo colocó Keiko Fujimori. Y por los videos mismos que tú sacaste, que no sé de dónde sacaste, pero que eran buenísimos, con los comandos y todo lo demás. Es que a eso iba, ¿no? A los comandos Fujimoristas, ¿no? En el reportaje nosotros hemos, hemos dicho que, o el mensaje del reportaje es que el señor no es únicamente un jefe de seguridad. Es un cuadro. Es un cuadro político. Así es. Es lo que yo he dicho acá de esos señores. Si quiere ser cuadro político, está muy bien. Exacto. Pero que sea cuadro político, no que sea jefe de seguridad de todo el Congreso. Salvo que sea, lo que les digo, el jefe de seguridad personal de Keiko Fujimori, su cuadro político, ¿no? Su jefe de, no sé, pues, disciplina interna. Es como de organización, ¿no? Porque él tiene, las versiones que nosotros hemos recibido de él, de fuentes, es que él tiene una capacidad de organización importante. Organización, movilización, propaganda, lo que quiera. Pero no jefe de seguridad. Por eso la lideresa de Fuerza Popular le encarga a la organización de Fuerza Popular en Lima. Claro. En la capital. Y en esta segunda semana. Que era una plaza hasta ese momento esquiva. Claro. Habías sacado tú, sacaste unos videos de una celebración navideña, reciente, o sea, de la última navidad, donde se le agradece al equipo de redes. Hay uno de los dirigentes. De una manera, con un reconocimiento especial, cariñoso. Porque se fajan, ¿no? Porque se pelean en la realidad. Contra los nacos. Contra los caviares. Sí, los caviares, ¿no? Contra los caviares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de trolls. Ahora, yo no sé si cuando dijo los nacos, lo dijo en sentido peyorativo, porque los nacos se les dice a los no a Keiko, ¿no? Porque. Ah, nacos. Sí, claro, exacto. Nacos y a los caviares. Ya después lo he escuchado bien, en ese momento no lo escuché, pero ya el lunes lo volvió a escuchar. Claro, los nacos. Y sí, pues, dice los nacos, ¿no? Los nacos, qué interesante. Los no a Keiko, muy bien. Y los caviares. Entonces, tú tienes ahí una organización política enquistada entre un poder del Estado utilizando la plataforma del Estado para atacar a sus enemigos políticos. Exacto. Entonces, este... Ni Maduro y Chico, ni Chávez, Chico. Claro, ahora... Que tanto critican a Chávez y a Maduro, ¿qué hacen esas cosas? Claro, hay ya dos escenarios hasta el momento en los que hacen referencia a trabajo de redes sociales, ¿no es cierto? Y hay otras oficinas que, bueno, vamos a explorar, vamos a indagar, a ver qué encontramos, ¿no? Pero estamos... Estamos indagando, ¿no? Vamos viendo, vamos viendo. Ahora, tiene que haber gente dentro del Congreso, con mayor antigüedad, me imagino, a este periodo, que debe estar muy molesta con lo que está sucediendo y que tiene ganas, pues, de contarlo, ¿no? Sí, se nos han acercado varios, ¿no? Pero hay que ver cada caso. Siempre hay que tamizar, siempre hay que tamizar, por supuesto. Y también hay que ponerle un ojo, y creo que hay una tarea de todos los periodistas, sobre todo Daniel, que es periodista de investigación, poner un ojo de la conducta de los congresistas en sus lugares de origen, respecto a denuncias que vamos recibiendo sobre lo que piden, sobre lo que ofrecen, sobre lo que no pueden ofrecer. O sea, un congresista, bueno, el origen de todo el problema de Kenji Fujimori son congresistas que ofrecen cosas que están prohibidas por ley de ofrecer. O sea, yo no sé, deberían tatuarles en la frente, no tienes iniciativa de gasto, ya, pero ni así entenderían. Entonces, tienen iniciativa de gasto en el sentido de que van promoviendo proyectos o van llevando alcaldes a los ministerios y lo siguen haciendo. Cuando ese es el origen del todo el problema que tuvo Kenji Fujimori. Ese es el origen, además, de muchos congresistas honestos que te dicen, pero ¿qué hacemos? Viene una delegación de alcaldes, si no los llevamos, dicen que no los estamos sirviendo. No, aprovecha para hacer una elección de derecho constitucional. Y le dicen, tú, papito, tienes que ir solo, no, porque si yo voy, estoy comprometiéndome en una obra en la que no me puedo comprometer porque no tengo iniciativa de gasto. Y yo estoy segura que muchísimos alcaldes nos podrían contar, creo yo, ahora que ya se van, si tienen ganas de contar, cuál ha sido la relación en los dos últimos años, sobre todo con estos congresistas que han estado muy vinculados a este esquema que explicaba a Bienvenido Ramírez con total naturalidad, ¿no? ¿Cómo era el esquema? ¿Cuánto te tocaba? Sí, 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 Bienvenido Ramírez ha hablado de eso, ¿no? Bien interesante, ¿no? Tanto para ti, tanto para mí. Hoy tenemos a Fernando Sillones, por ejemplo, que ha contado toda la corrupción que le traen congresistas de fuerza popular, el partido por el cual fue elegido gobernador, y en venganza Keiko Fujimori ha salido a despotricar de Fernando Sillones, lo cual es una medalla para Fernando Sillones. Pero, o sea, hay un problema no solamente del uso de recursos públicos, como tú dices, para amedrentar a los enemigos, para que tus cuadros políticos actúen políticamente, sino también una investigación más completa que es, o sea, lo que contó Bienvenido Ramírez ¿era una fanfornada o existe? Vamos a la pausa. No odias nada. Total pregunta, ¿no? Wow. Vamos a la pausa, no odias nada. No, no, es mucho más interesante que la mermelada del mundo. Regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, verás y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Primicia calientita. Nos vamos pa' Chincha familia. Visitaremos la vistosa y popular comunidad del Carmen con su contagiante ritmo, color y sabor. Realizaremos la misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen y, por supuesto, nos deleitaremos con la rica sazón de Mamaine. Allí no queda todo. Luego, nos dirigimos a la calurosa Chincha y degustaremos sus potajes y exquisitos dulces. No te quedes en casa. Nos vamos el sábado 21 de julio. Recuerda, los asientos son numerados. Llama al 427-6593 o visítanos en Girón-Camaná 158 Radio Santa Rosa 61 años llevando buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador conócenos. Ingresa a www.jovenesovne.com o escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores predicadores maestro itinerante tú vas feliz a predicar amigo caminante tu voz anuncia la verdad Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco Sociedad Dominica de medios de comunicación Nueve de la mañana en punto último segmento Rosa María No le vamos a jalar la lengua a un investigador que siempre está investigando pero digamos vas a seguir investigando el Congreso en la medida que reciba información y que valga la pena seguir alguna pista interesante sí pero no es la única diferencia de Estado evidentemente no es la única diferencia de Estado te van a decir dale algo al Ejecutivo pues también sí bueno es que hay que lamentablemente pues este es un país problemático y hay que apuntar a varios lados digamos apuntar periodísticamente hablando hay que ver hay que observar a eso me refiero hay que ver qué pasa en otros en otros lugares también no evidentemente pero estas tres o cuatro semanas han sido bien movidas sí porque bueno la información fue interesante la procesamos bien y se consiguieron los videos lo que hubo información rica entonces pero a mí lo que me parece más interesante el trabajo es haber conseguido los videos viejos de los comandos fujimulistas del agape navideño no sé cómo haces esa magia nunca he preguntado pues yo soy su jefa no le decía no me cuentes no me cuentes que yo me tortura la primera cachetada canto entonces tú no me cuentes quién es tu fuente tú confías en ella sí 100% sí perfecto vamos para adelante pero ni me cuentes y así hemos trabajado muy bien porque si no imagínate yo no sé nada pues eso sí si tu fuente es mala morimos los dos y nunca ha sido mala la fuente de Daniel siempre son muy buenas tal es así que estos reportajes no han sido desmentidos por el congreso claro el día lunes posterior al segundo reportaje dieron una conferencia de prensa el oficial mayor el jefe de prensa y comunicaciones y el jefe de seguridad el coronel Jibaja y bueno honestamente digamos lo digo como ciudadano como televidente esperaba una conferencia de prensa más fuerte más contra el programa han mentido un cuarto periodo también y bueno no pero bueno es lo que tienen que decir ellos son funcionarios también tienen que andar digamos tienen que cuidarse tienen que en fin este pero no desmitieron medir exacto pero digamos no desmitieron nada de la información o sea en algún momento dijeron que eran videos del 2015 cosa que no es cierto bueno hay algún video del 2011 de la campaña cuando se llamaba fuerza 2011 además sacamos el logotipo ahí así es fuerza 2011 hay otra pero pero la el video principal el video de el cumpleaños de Jibaja no es reciente lo único que te olvidaste de contarnos era que Jibaja también había postulado como congresista en el año 2011 claro claro también hay fotos de con qué con abrazados así ya no lo consideraron para la lista del 2016 pero obviamente como a otros que no consideraron para la lista del 2016 cuando estuvieron en el plan de desalbertizar lo consideraron para empleos dentro del congreso como Marta Chávez por ejemplo que también por ejemplo se está cuestionando mucho su capacidad de insultar a todo el mundo con dinero del estado siendo funcionaria pública bueno ahora están saltando varias cosas de otras personas que utilizan de cierta forma sus cuentas exactamente bueno el tema de Patricia Robinson por ejemplo que es a ver jefa de asesores me parece o eso de la oficialía mayor si ahí René René un reportaje bastante documentado así es bueno y uno se pregunta finalmente qué es lo prioritario el trabajo el trabajo profesional parlamentario que uno va a hacer a esta entidad del estado o bueno o los o sentarnos en la computadora y decir a ver a ver nos habría aparecido fuera acá el otro fuera acá el otro también ahí lo de René es incontrastable ¿cuántas horas al día dedica pues a insultar a los enemigos de su de ni siquiera lo que es curioso es que no debería ser una persona fujimorista debería ser un funcionario del congreso que sirve a todos los congresistas pero lamentablemente el fujimorismo ah ahora hay que decirlo no es el primer partido que lo hace la pras lo hacía igual pero por lo menos respetaban algunas antigüedades ¿no? ahora casi todos los que han salido han sido reemplazados por gente del partido fujimorista o simpatizantes o activistas del partido fujimorista ¿para qué? para controlar el congreso y sobre todo controlar las rentas del congreso el congreso nunca en la historia de Perú ha estado tanto como por este año 709 millones de soles sobre lo que dice yo tengo información de que el congresista Javier Velázquez está horrorizado con esta situación del área de seguridad ahora él fue presidente del congreso también sabe lo que cuesta yo me metí una vez con el congreso cuando Javier Velázquez era presidente del congreso y claro hicimos algo muy hicimos una investigación con las boletas ¿no? claro y hay que volverla a hacer y les explico al público por qué fíjense antes para que no se notara que ganaban mucho había una cosa llamada gastos operativos entonces te pagaban 15 mil y 15 mil entraban por gastos operativos contra boletas facturas sustento entonces ¿qué hacía todo el mundo? inventaban pues el sustento para que te dieran completo ¿ok? te sacabas tus 30 mil soles pero solo pagabas impuesto a la renta de la mitad de 15 después del escándalo que hicimos que terminó con un congresista preso con el congresista Naya con el comepollo que tenía una boleta 400 medio pollos bueno ok que no fue el único que no la verdad la verdad es que no fue el único pero fue el único que descubrimos ¿no es cierto? un congresista me confesó que si yo hubiera seguido dale que dale con esa campaña tenían que cerrar el congreso y llamar a la mitad de los accesitarios porque todos tenían el mismo problema habían inventado recibos entonces a partir de ahí se reformó y se incorporó el gasto operativo en el sueldo asunto terminado pagan impuesto a la renta se acabó el asunto muy bien pero ¿qué ha pasado después? hace 4 o 5 años se volvió a dar otro envolumento de 2500 soles como gasto operativo por la semana de representación también contra la rendición de cuentas hasta que al final del uso al lado en principio de la renta se le dijo a la bancada y que ya estuvo presente y eso fue lo que contó ya no van a tener que presentar documentos los 2500 soles se dan de plano entonces han tenido un aumento de 2500 soles contra ningún documento por la semana de representación así tranquilo tranquilo así es habría que ver habría que ver qué justificaciones dieron cuando tenía que justificar pero seguramente va a estar con el informe que hacen el informe de la semana de representación dan cuenta hora por hora día por día de las reuniones tienen que tener una cuenta de gastos pero me imagino que les bastaría con eso claro pero si no presentan las boletas pues yo me invento todo cuatro camionetas para ir a la zona alta de no sé dónde me dan mi boleta y ya estoy hay bastante información ahí para desenterrar la pregunta es por qué están exonerados de sustentar ah sí claro de sustentar el fondo del estado porque había que darles algo más de lo mucho más sin contar con las denuncias que ha hecho Kenny Fujibori acá de temas de reparto de obras o sea él está acusado de hacerlo y él acusa a su ex bancada de hacer lo mismo de repartirse las obras en la comisión de presupuesto o sea que hay bastante por investigar en el congreso todavía o no tres denuncias más y y nos cierran el kiosco no mentira nos tenemos que despedir ya me quedo espantado con lo que has contado sí pero es como para mirarlo para dar una miradita para dar una miradita no te digo que hay que porque a veces la verdad que el acceso a la información es bien complicado sobre todo cuando es investigación finalmente tienes que tener la información tienes que acceder a ello y no te la van a soltar así de fácil ni hablar pero eso ahora nos tenemos que despedir muchas gracias pero espérate espérate yo me despido hasta el viernes lo he convencido a ver a punta de los otros chicos mañana juega Perú-Francia pues qué les pasa y como ahora te va a hacer la inversa Perú va a ganar así que tengo que verlo y mira la cara todos acá sí también queremos verlo entonces en la previa desde las 8 de la mañana Abel y toda la muchachada de Radio Santa Rosa les va a dar la mejor información les va a contar la alineación verdadera la que Gareca va a dar en el último minuto les va a contar todos los chismes hasta el color del calzoncillo de Gareca todo se sabe acá tenemos toda la información así que mañana usted no se despegue de Radio Santa Rosa no se despegue nos vemos el viernes para celebrar el triunfo de Perú ¿ok? estamos todos de acuerdo ¿no? ¿no está de desacuerdo? nunca hemos logrado tanto consenso listo hasta pronto nos vemos gracias hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco Radio Santa Rosa 60 años llevándote buenas nuevas en tu vida ¿quieres dejar de usar lentes? mejorar tu salud visual ven a Oculaser la mejor clínica especializada en ojos Oculaser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata miopía retina y trasplante exámenes especializados convenios con todas las EPS solicita tu evaluación de ¿no? ¿no? ¿no?